Hola, buenos días, bienvenidos al segundo vídeo del funcionamiento del Classic GES. En el anterior vídeo habíamos comentado cómo dar de alta a clientes y proveedores. Vamos a seguir ahora mismo por contactos. Contactos es una agenda que tenemos dentro del Classic GES, que podemos almacenar todos nuestros contactos que o son o en un futuro pueden ser importantes para nosotros. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear nuevo y ponemos nombre, Pedro González, DNI, una dirección, Avenida España 25, Ibiza 07800. Vamos a poner el código postal. Y vamos rellenando. ¿Qué ventaja tiene el poner la agenda aquí y no en otra agenda? Que desde aquí, si esta persona en un futuro se convierte en cliente, en proveedor o algo, desde aquí lo podemos convertir. Lo tendríamos aquí y le daremos convertir, lo podemos convertir en cliente, en proveedor, en agente, y ya le tendríamos todos los campos y todos los contactos creados. Simplemente se trata de traspasarlo de la agenda a cualquier tipo de cliente, proveedor, agente comercial, si se pone a trabajar para nosotros o vendedor. Bueno, vamos a seguir con algo bastante importante, que es la creación de artículos. Aquí tengo algunos creados de prueba y se trata, como lo que hemos visto, es ir rellenando e ir creando. Cuantos más parámetros pongamos, más organizado lo tendremos. Vamos a crear uno, nuevo, que sería el código 6. Pondremos artículo de prueba 6. Seis, familia, yo tengo dos creadas, que es la genérica y varios. Podríamos desde aquí mismo añadir una familia y le diríamos familia, por ejemplo, bebidas. Familia si tiene componentes, si son tallas y colores, si tiene escandallos, en este caso no lo tiene. Y si queremos que en el TPV táctil se muestra la familia o no. Si lo ponemos en favoritos en el táctil o no. Ahora mismo no vamos a poner nada. Vale, ¿qué tipo de EVA lleva? Si es el general, si es el reducido y el precio. Y el precio que tiene. Vamos a poner 5 euros y entre calcular. Si tuviéramos rebajas, si la tendrías activado, 3. Aquí tendríamos las existencias, si tuviéramos un almaceno varios. Aquí le podríamos poner una imagen, sobre todo si vamos a utilizar el TPV táctil. Saldría, no es obligatorio. Y aquí una descripción, cualquier anotación que nosotros quisiéramos poner. Lo podríamos poner aquí. Artículo descatalogado. O cualquier tipo. Y si queremos tener unas existencias mínimas o máximas para que nos avise en el momento de que en stock haya menos de, por ejemplo, 3. Y el pedido mínimo, cada vez que tengo que pedir, tengo que pedir 5. Perfecto. Aquí precio de ubicación. Podemos tener varias tarifas. Y si queremos rellenar algún tipo de tarifa más. En este caso vamos a dejar una. Y la ubicación, imagínense que tengamos un almacén. Y la ubicación podría ser pasillo 3, fila 2, altura 1, por ejemplo. Y así, si lo tenemos que buscar en la ficha del artículo, sabemos dónde está. Y así iríamos rellenando. Iríamos rellenando si queremos modificar cualquier tipo de cosa. Pues vamos a cualquiera de los artículos. Este yo ya lo había creado. Y le daríamos a modificar. Y modificaríamos. Si queremos poner de qué proveedor. Yo no los tengo creados. Pero añadiríamos. Proveedor. Nombre de proveedor. Genérico. Si el precio de la última compra. Y el precio medio. Qué tipo de artículo es. En este caso. Y las existencias totales. Que como no hemos hecho ninguna entrada. Sería menos 95 por las pruebas que he estado haciendo yo. Vale. Pues estos serían los artículos. De aquí. Luego ya nos iríamos a los archivos auxiliares. Esto lo vamos a ver bastante más por encima. Es si queremos. Si tenemos. Agentes comerciales. Si tenemos varios almacenes. Si tenemos en la tienda un almacén. O en nuestro almacén. Y otro almacén. Se podrían crear varios almacenes. El almacén central. Y la tienda. Si tuviéramos dos tiendas con un almacén cada uno. Se pueden poner varios almacenes. Se pueden tener creados. Dentro de eso. Almacenes. Los bancos. Si queremos tener los bancos controlados. Si tenemos tallas y colores. Pues crear las tallas. Tener tarifas de descuentos. Si trabajamos con transportistas. Las familias. Donde hemos ido a añadir. Podemos tener familias. Nuevo. Crear familia. Alimentación. Es tan sencillo como. Darlas de alta. Vamos otra vez aquí. Si trabajamos repartiendo. Y queremos zonas. Los tipos de IVA con los que trabajamos. En este caso es el 21. El 10. Y el 4. Y los ejercicios contables. El ejercicio de 2012, 2013, 2014. Para temas de aperturas de año. Luego por ejemplo. Restricciones de acceso. Es que nosotros podemos crear usuarios. En el ClassyGest. Y que. A ciertas. Funciones. Del programa. Le podemos decir que no puedan entrar. El administrador puede entrar a todo. Pero haya usuarios. Que solo pueden hacer. Una serie de funciones. El histórico de accesos. Que en estos momentos. Como no tengo creado usuarios. Pues no tengo. Y correo electrónico. Que desde aquí. Podemos crear. Vamos a poner aquí. Enviado por. Por mí. Y creamos. Un correo. Un correo. De punto es. Con copia. Y pondríamos asunto. Prueba. Prueba. Y nos mandaría un correo. Desde el mismo. ClassyGest. El correo se envió satisfactoriamente. Y esto es todo por hoy. Hemos visto todo el tema de. De creación de bases de datos. Y crearlo todo. Y a partir del próximo vídeo. Empezaremos a ver. Cómo funciona. El TPV. Los presupuestos. Y el tema de las ventas. Muchas gracias. Y hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.